Hola, yo soy Libby, yo soy Chiqui, y esto es LOL, Retos Divertidos, ¡comenzamos! Hola Chiqui, hola Libby, hoy vamos a hacer un reto muy divertido y lo vamos a pasar un montón de bien Ya me voy a liar, ya me voy a liar Es un reto a lo grande Bien lo que a mi me gusta, a lo grande Donde vamos a hacer algo dentro de algo Hmm, algo dentro de algo Si, vamos a hacer slime Y lo vamos a hacer Y vamos a meter cosas dentro del slime No, vamos a hacer slime dentro de globos Libby, eso me lo va a tener que explicar porque yo eso no lo entiendo Vale, ahora te lo explico ¡Tachán! Ya tenemos aquí todo preparado para hacer slime ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero nos faltan los globos! ¡Sí! ¡Nos faltan los globos! Y ya verás que globos gigantísimos he encontrado ¡No será para tanto! ¡Mira! ¡Súper globos! ¡Mira el agujero que tiene para llenarlo! ¡Es muy grande! ¡Mira si el agujero cabe esto perfectamente! ¡Y el mío de color rosa! ¡Qué casualidad! ¡El mío de color rosa! ¡Gigantísimo! Bueno, pues Chiqui, este reto lo va a ganar No me cabe en la boca Bueno, escúchame Este reto lo va a ganar Chiqui, que te lo va a oficiar Intenta llenarlo No me lo puedo meter en la boca Muy grande Mira el sonido que hace ¡Mi oficio! Ya, ya Bueno Libby, yo voy a comenzar ya el slime ¡Qué fresquito! Bueno, espera Me ha dado un aire ¿Quién va a ganar este reto? Pues al que le salga el slime más bonito Vale Lo vamos a hacer aquí dentro Entonces no vamos a ver cómo queda Y hasta que al final Claro Hasta que al final del todo no explotemos el globo No vamos a ver a quién le ha quedado más bonito Bueno, pues ahora lo veremos Ya estoy cansada, ¿eh? Yo, yo Venga, vamos a empezar Primero la cola ¡Ay! No puedo abrirlo Así Yo voy a echar el bote entero porque aquí cabe sobrao ¿El bote entero? Pero te va a salir un slime muy grande Mira, mira Mira, mira cómo entra ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Mira! Ya pesa mucho Mira, mira He echado un montón de cola ¡Eso es muy poco! ¡Ya! ¡Colorante! Vale, colorante rojo Mira, mira cómo entra ¡Guau! Venga, yo le voy a echar azul, ¿vale? ¡Ay, azul! ¡Mira, azul! ¡Guau! Bueno, le voy a echar amarillo ¡Azul y amarillo! ¡Uh, sale verde! ¡Espuma! ¡Uh, uh! ¡Uy ahí, bastante amarillo! Entra para adentro Espumita ¡Mira, Lesslie, que estoy liando, chiqui! ¡Luego cómo voy a llenar el globo! ¡Brrr! ¡Mira, jajaja! Yo lo estoy poniendo todo sucio Pero a mí me va a quedar un slime Un montón de chulo Y ahora voy a echar... ¡Ay, bicarbonato! ¡Bicarbonato! Mi globo está precioso A lo mejor ya es slime Vale, y líquido Líquido de las lentillas Pues yo voy a echar... Estrellitas No De color... Mmm... Verde Estrellitas verdes Son muy bonitas Ya Ya está bien Y un poco de purpurina Mira, Libby, voy a echarle un poquito de colores Bueno, Libby, vamos a llenarlo Y ahora lo mezclamos Y lo explotamos Y de lo que salga mejor... ¡Vale! Mira, el mío se queda con la forma que yo le quiero dar Mira Eso será porque es slime Bueno, vamos a ir llenándolo, ¿no? Venga, yo creo que el mío ya es slime Así está bien Ya no lo lleno más, ¿vale? Me voy a hacer el nudo Ya está mi globo lleno Ya no puedo echar nada más Ahora sí que ya no hay vuelta atrás Mira, mira Libby, vamos a quitar todo esto para poder explotarlo Vale Sí, el mío tiene líquido El mío no suena a líquido El mío suena a slime El mío suena a líquido El mío, ¿cuál abrimos primero? El tuyo o el mío El mío supuestamente le sea azul y amarillo Por lo tanto, tiene que salir verde Pues sí Abrimos el tuyo o el mío primero, ¿eh? ¿Cuál abrimos antes? El mío El tuyo Toma, ábrelo tú Tú, el tuyo o lo abre tú ¡No, no, no! ¡Una! ¡No, no, no! No, con cuidado, con cuidado No lo hablas así que va a explotar Ay, que no, que lo vamos a poner todo perdido ¡Una! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuuu! ¡Guau! ¡Mira! ¡Bueno! Está un poco duro, ¿no? Está muy duro Está muy duro No me ha salido ¡Oh, no me ha salido! Voy a abrir el mío Yo lo voy a abrir con cuidado, ¿vale? Así No A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡No! ¡Te ha salido! ¡Mira! Libby, haz ganas ¡Es súper bonito! A mí no me ha salido nada ¡Mira las estrellas verdes! ¡Qué chulas! ¡Mira! ¡Y a la purpurina! Sí, es muy bonito El tuyo es muy bonito Y muy kawaii ¡Mira! Bueno, déjanos en los comentarios ¿Quién crees que ha ganado este reto? ¿Mi súper slime kawaii Con estrellitas verdes Y purpurina plateada? ¿O el slime De Chiqui? ¿Qué es? Mmm... Es arte moderno Mira, arte moderno Mira cómo ha dejado la pared ¡No! Mira la pared Mira cómo ha dejado esto ¡No! El techo Arte moderno ¡No! ¿Quién va a limpiar el arte moderno? ¡Chiqui! ¡Mira qué bonito el mío, Chiqui! ¡Mira, mira! Es muy bonito ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Y ahora queremos mandar unos saluditos A Daniela Rodríguez Cromatic7 Claudia Yedro Natalia Gameplays Blog y más con Sebastián Ana Gamer Pro 411 Candela Martínez Carmen Rubaz Ángela Artal Isidora Figueroa Laura Nacimiento Yasmín Ollarce Diego Tatiana Ciocoyu Sinaí Jade Cole y los amigos Ana Sánchez Cristal Álvarez Sandra Carbonero Jesús Laura Rubén Bousoño Brahim Vilali Elena Macía Lluvia Darlene Micaela Rodríguez Pikachu Pica Pica Vicente Balaguer Sandy Pérez Solange Cruz Paola Huerta Natalia García Samara y sus retos Ayelen Osuna Miguel y Susi Itamara Pérez